Ser borracho Por pasión de una mujer que adoro yo Porque la amo con delirio Con el alma y con la vida Imposible que tan pronto Yo me olvidé de este amor Porque la amo con todo el alma Y sus caricias no se me pueden borrar Si alguna vez pude ser dueño de tu amor Tú me dirás Yo dejaré Estos vicios que tengo de tomar Que me agobiaron de mi mente Y padecer Por tu cariño que no puedo soportar Si alguna vez pude ser dueño de tu amor Tú me dirás Yo dejaré Estos vicios que tengo de tomar Que me agobiaron de mi mente Y padecer Por tu cariño que no puedo soportar Se borracho en mi destino Por pasión de una mujer que adoro yo Porque la amo con delirio Con el alma y con la vida Imposible que tan pronto Yo me olvidé de este amor Porque la amo con todo el alma Y sus caricias no se me pueden borrar